¡Hola, tía Kathy! ¿Cómo estás? Bien, tía Roxana. ¿Y tú? Bien también. Mira, te llamaba para que le contemos juntas a los niños del segundo lo que vamos a trabajar en esta nueva cápsula. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Miren, niños, hoy día la tía Yati del segundo C nos contará un cuento en León de Biblioteca. Tienen que prestar mucha atención. Sí, presten mucha atención porque después la tía Andrea nos va a hacer algunas preguntas acerca del cuento. Sí, así que quédense hasta el final, ¿no? ¡Chao! ¡Chao! ¡Que lo disfruten! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Hoy nuevamente les traje un cuento. Hoy les voy a leer un nuevo texto que se llama León de Biblioteca. Espero que les guste. Antes de empezar a leer, recuerden que hay un paso previo, que es el predecir. ¿Listo? Entonces, cuando yo predigo, yo tengo que fijarme en dos cosas importantes les dije, ¿cierto? La primera era fijarse en el título, ¿listo? Y la segunda es fijarse en las imágenes que acompañan este texto, ¿ya? Entonces, yo ahí pienso, ¿cierto? Yo digo, ¿de qué se tratará el texto que voy a leer? Eso es lo primero que me fijo. Y pienso también en los personajes que van a participar, ¿ya? Me puedo imaginar por lo que observo aquí en la imagen. Y otra cosa que es súper importante, niños, es saber quién escribió este libro. Entonces, ahora vamos a identificarlo en cada texto que les lea, ¿listo? En este caso, bueno, el autor es Michel Knudsen. Es un poco difícil de pronunciar. ¿Listo? Por lo general, bueno, se encuentra aquí abajo, es acá arriba, pero hay una persona que escribió este texto. Y ese es el autor, ¿ya? Ahora sí, empecemos. León de biblioteca. Un día, apareció un león en la biblioteca. Pasó frente al mostrador y desapareció entre las estanterías. El señor Mosquera corrió por el pasillo hasta la oficina de la bibliotecaria. ¡Señora Plácida! Gritó. Está prohibido correr, dijo la señora Plácida sin levantar la cabeza. ¡Pero hay un león! ¡Es la biblioteca! ¿Está quebrando una regla? Dijo la señora Plácida. En realidad, no, dijo el señor Mosquera. Entonces, déjelo en paz. Ella siguió trabajando. Entonces, el león merodió por la biblioteca, olfateó el fichero, se frotó la cabeza por la colección de libros nuevos, Luego, caminó hasta el rincón de cuentos y se durmió. Nadie sabía qué hacer. El reglamento no hablaba de leones en la biblioteca. Pronto, comenzó la hora del cuento. El reglamento tampoco hablaba de leones en la hora del cuento. La cuentacuentos estaba un poco nerviosa, pero leyó el título del primer libro con voz clara y fuerte. El león alzó la cabeza y la cuentacuentos siguió leyendo. Se acabó la hora del cuento, le dijo una niña. El león miró a los niños, miró a la cuentacuentos, miró los libros cerrados y lanzó un tremendo rugido. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Y salió la señora plácida! ¿Quién está haciendo ese ruido? Si no puedes guardar silencio, tendrás que irte. Esas son las reglas. El león estaba triste y una niña intervino. Si promete guardar silencio, ¿puede volver mañana a la hora del cuento? La señora plácida besó y dijo, un león calladito y que se porte bien, claro que puede volver. Al día siguiente, el león volvió. Llegaste temprano, dijo la señora plácida. La hora del cuento es a las cuatro de la tarde. El león no se movió. Está bien, dijo la señora plácida. En ese caso, podrías ayudar. Al día siguiente, el león volvió a llegar temprano. Esta vez, le pidió que lamiera los sobres de las cartas. Pronto, el león empezó a ayudar sin que se lo pidiera. Desempolvaba las enciclopedias, montaba a los pequeños en su lomo para alcanzar los libros que estaban más altos y después, se acurrucaba en el rincón de la lectura a esperar que comenzara la hora del cuento. Al principio, los usuarios de la biblioteca estaban nerviosos por la presencia de un león. pero pronto se acostumbraron. ¡Qué león tan servicial! decía la gente y le daba palmaditas así. Se acariciaba. Un día, después de haber desempolvado las enciclopedias, lamido todos los sobres, el león caminó hasta la oficina de la señora plácida a ver qué otra cosa podía hacer. Hola, león dijo la señora plácida tengo que bajar un libro. Se subió a un piso el libro estaba muy alto se estiró se estiró quizás demasiado ¡Ups! ¡Ay! Se quejó suavemente la señora plácida y no se levantó ¡Señor Mosquera! ¡Señor Mosquera! llamó pero él no la escuchó estaba muy lejos entonces el león corrió por el pasillo el león puso sus grandes patas en el mostrador lanzó un gran rugido pero el señor Mosquera no le prestó atención y lanzó un gran rugido ¿se acuerdan qué pasaba cuando alguien hacía bulla en la biblioteca? ¡Ay! veamos el señor Mosquera salió corriendo y dijo ¡Señora plácida! ¡El león quebrantó las reglas! ¡El león bajó la cabeza y se dirigió a la puerta! él sabía que no había respetado las reglas una regla era estar calladita en la biblioteca señora plácida preguntó el señor Mosquera y ella desde el suelo dijo a veces dijo la señora plácida desde el suelo hay una buena razón para quebrantar las reglas incluso en la biblioteca ahora por favor llame a un doctor creo que me fractura el brazo se cayó la señora Mosquera perdón la señora plácida porque se había subido ¿se acuerdan al piso para bajar ese libro? se cayó y el león lo único que quería era ayudar al día siguiente todo volvió a la normalidad el brazo de la señora plácida estaba inmovilizado tengo a mi león para ayudarme pensó la señora plácida pero el león no apareció lo buscaron por todos lados pero el león no apareció tampoco tampoco apareció al día siguiente ni al otro día en una ocasión antes de marcharse el señor Mosquera encontró a la señora plácida mirando por la ventana muy pensativa ¿puedo ayudarle en algo? dijo el señor Mosquera no gracias respondió ella el señor Mosquera se quedó pensando en cómo podía ayudarla él sabía qué hacer el señor Mosquera salió de la biblioteca caminó por las calles buscando buscó en los árboles ustedes se imaginan a quién está buscando el señor Mosquera ¿a quién estará buscando? a león ¿cierto? finalmente el señor Mosquera volvió a la biblioteca y ahí estaba el león estaba sentado afuera mirando a través de las puertas de vidrio hola león le dijo el señor Mosquera el león no hizo caso pensé que quizás te gustaría saber que hay una nueva regla en la biblioteca no se permite rugir a menos que haya una buena razón como por ejemplo ayudar a una amiga en problemas al día siguiente el señor Mosquera cruzó el pasillo y fue a la oficina de la señora Plácida y dijo pensé que le gustaría saber que hay un león en la biblioteca la señora Plácida saltó de su silla y corrió por el pasillo y se encontró con su gran amigo el león ¿cierto? algunas veces hay una muy buena razón para quebrantar las reglas fin ¿les gustó el cuento niñas? yo espero que sí ahora vamos a escuchar las preguntas de la tía Andrea ¿ya? los quiero mucho cuídense un besito hola niños soy la tía Andrea y el día de hoy les voy a presentar un nuevo video espero les guste vamos a practicar responderemos las siguientes preguntas del texto León de Biblioteca preguntas de aplicación ¿quién visita la biblioteca? vamos a pensar el león muy bien pasemos a la siguiente ¿quiénes están felices con esta visita? vamos a pensar los niños y las personas que visitan la biblioteca muy bien vamos con la siguiente ¿quién es el más preocupado por la llegada del león? vamos a pensar el señor Mosquera muy bien lo has hecho excelente preguntas de opinión ¿te gustaría recibir una visita así en nuestra sala? comenta con tu familia si tu respuesta es afirmativa ¿cuál? vamos a conversar en casa ¿quién le preguntarías al león de esta historia? piensa tu pregunta y inscríbelo en tu cuaderno de lenguaje muy buen trabajo lo hiciste excelente nos vemos en el próximo video cuídense mucho chao chao hola chiquillos ¿cómo están? me pillaron aquí jugando con estas mariposas traviesas espero que les haya gustado mucho el texto que acaban de escuchar recién ¿cómo se llamaba el texto? sí el león de biblioteca además les quiero contar otra cosa ¿qué pasa? parece que la tía Carolina algo nos quiere decir ¿vamos a escuchar? ¿vamos a ver qué quieren? chao chiquillos tía Carlita espere hay que recordarle a los niños del segundo A del segundo B y del segundo C que tienen que entrar a Classroom a realizar sus actividades ahora sí un besito bien grande y adiós